Al final, solo nos queda hacer la tarea. A continuación, lo mejor en 3 minutos. Gracias por continuar aquí en Supremas y Rodeos, hablando de este tema, hijos emocionalmente inteligentes. Lo mejor en 3 minutos, papás, en síntesis. Las emociones son normales. Tenemos que aprender a reconocerlas, a definirlas, pero sobre todo a controlarlas, papás. Si yo quiero un hijo emocionalmente inteligente, una de las cualidades más importantes es que el niño regule, controle las emociones. No podemos permitir que nuestros hijos sean esclavos a emociones, porque todo su vida van a ser dependientes de ellos. Y van a estar tomando malas y malas decisiones. Porque dependiendo de cómo se sienten, van a actuar. Dependiendo de cómo están sus emociones, van a tomar decisiones. Y ahí es donde va a haber muy malas decisiones. Ahorita estoy triste, por lo cual no quiero salir con mis amigos. Yo entiendo que estás triste, pero ¿por qué no vas a salir con tus amigos? Y es un elemento importante que el muchacho tiene que entender. Que las emociones son normales, pero tenemos nosotros que aprender a regularlas. Y sobre todo, tomar y elegir bien las metas y decisiones. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí en Supremas sin Rodeos. Gracias por estar en la estación de Guelope Radio. Y los espero en el siguiente programa, hablando de esos temas tan importantes para dialogar y conocernos. Y sobre todo, ser mejores familias y mejores padres.